Son las canecas y botellas con aguardiente decomisadas por la Comisaría Municipal de Ibarra. Con la intendencia para realizar los operativos pertinentes y decomisar este licor que se está expendiendo clandestinamente a las personas, a los indigentes. Son alrededor de 130 litros que fueron localizados en una habitación ubicada en una fábrica de bloques cerca al terminal terrestre. Todo está ubicado alrededor del terminal terrestre y nosotros de aquí en adelante continuamente estaremos realizando los operativos pertinentes para ir eliminando y clausurando definitivamente estas cantinas clandestinas. La captura se logró gracias a las denuncias recibidas en la Comisaría Municipal. Sí, nosotros estamos trabajando de acuerdo a datos de inteligencia y también hay personas que vienen y nos denuncian y con las reservas del caso se guarda la integridad de las personas. Entre el decomiso también se encontró una gran cantidad de botellas plásticas vacías que sirven para expender este producto. Los propietarios realizan la venta en botellas pequeñas y hacen el paso del licor. Por su parte, quien tenía en su poder el licor reconoció que lo compró a un intermediario. Al señor sí, por tres ocasiones. Sí, yo no lo niego, le hablo la verdad. ¿Y en cuánto vende cada bote? Es 50 centavitos de la chiquita, porque la caneca de 5 galoncitos le venden de 12 a 13 dólares. La justificación, la pobreza. Yo vivo ahí en esa... es un tuburio, no es... ¿Pero usted sabía que es prohibido vender el licor? No, yo me inceno esto, hablo la verdad, yo me inceno esto. ¿No sabió eso? No, para ayudarme. Estos operativos se extenderán por toda la ciudad. Estos operativos vamos a continuar en coordinación con la Intendencia y vamos a realizar en toda la ciudad. Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.